¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Warhammer 40.009 en edición. En esta ocasión, continuando con nuestra saga de El Oso, Saga of the Bear, tenemos un enfrentamiento entre los Space Wolves y los Necrons. 650 puntos de ejército en un escenario de Zone Mortalities. Esto nos lleva a los corredores de la estación primaria de combustible en Carsys 4. Y hemos titulado este escenario El Foco de la Infección. Veamos a detalle el escenario. Naturalmente, objetivos por ocupar, cada uno de ellos da un punto de victoria, cuatro marcadores con importantes recursos que están dentro de esta instalación. El despliegue es por las bandas opuestas en la mesa, seis pulgadas de distancia. Además de esto, tenemos objetivos secundarios, como eliminar al Warlord enemigo y ocupar la zona de despliegue enemiga también por un punto de victoria adicional por cada uno de estos objetivos secundarios. Veamos entonces los ejércitos, comenzando con los Necrons, que los traigo yo a la batalla. Y tenemos como líder del ejército a un Overlord con su Warsite. Tiene el rasgo de guerra de Skin of the Living God. Tenemos un Royal Warden y también un Doomstalker. Y como tropas, dos escuadras de Necron Warriors. Diez en cada una de ellas. Una de ellas tiene los Flares y la otra trae los Reapers. Tenemos también una escuadra de escarabajos, seis plataformas de escarabajos. Vayamos entonces con los Space Wolves. Un destacamento que nos trae Laura bajo el mando de un Wolf Lord, que viene armado con un Thunder Hammer y con un Storm Shield. Este señor tiene el rasgo de la guerra de la Determinación del Oso. Además tenemos una escuadra de Wolfen con martillos, escudos, dos hachas de dos manos y además las navajas en el de la escuadra. Tenemos dos escuadras de Fenrisian Wolves con un Cyber Wolf en cada una de ellas. Y finalmente dos escuadras de Blood Claws con un Battle Leader en armadura de Terminator, con Power Fist, Storm Bolter y además tienen también otro Power Fist y pistola de plasma y rifle de plasma. Vámonos al despliegue. Tenemos las fuerzas de los Necrons acomodadas a sus seis pulgadas de distancia de acomodo. Los escarabajos en un flanco, justo atrás de esa puerta, están una de las escuadras de Warriors. Y en el otro flanco tenemos al Royal Warden protegiendo junto con una escuadra de Warriors, el Doomstalker y el Overlord. Justo enfrente, Fenrisian Wolves en un costado con el Wolf Lord. Blood Claws en la zona central, uno de ellos protegiendo objetivo, Fenrisian Wolves y Wolfen del otro extremo. El plan de Laura va a ser sencillo, avanzar Fenrisian Wolves protegiendo al Wolf Lord para controlar uno de los objetivos mientras son escoltados por una escuadra de Blood Claws. Del otro lado, el resto del ejército va a correr a los objetivos centrales. La mayoría de los objetivos están mejor posicionados para los Space Wolves. En las ciudades de iniciativa, los Necrons, tenemos el turno inicial y vamos a tomar esa ventaja para tratar de compensar esa distancia que hay a los objetivos y tratar de ocuparlos. Nuestro líder, el Overlord, Scythex, sabe que esta planta es vital para las fuerzas del Imperio y su resistencia en Karsis y ha puesto aquí su centro de mando. El Wolf Lord, Volcar, sabe esta situación y necesita recuperar a toda costa estas instalaciones. En el turno uno de los Necrons, todas mis fuerzas avanzan máxima velocidad sabiendo la protección que tienen por no tener línea de vista con el enemigo y ocupan las posiciones que nos darán los puntos de victoria a partir del turno dos. No nos molestamos en abrir escotillas, como por ejemplo esta escuadra de Warriors se queda protegida tras de esa escotilla, que sean los lobos los que intenten abrirla o bien nosotros la abriremos para sorprenderlos. El Royal Warden se mueve por un costado, tiene línea de tiro y es el único que tiene línea de tiro a los Generation Wolves y al líder de los enemigos, al Wolf Lord. Disparamos, lamentablemente el Royal Warden nada más pega con uno de sus dados y falla, pero vamos a gastar un punto de mando para repetir el otro fallo. A final de cuentas el impacto es exitoso y para herir necesitamos de tres para arriba para eliminar a uno de estos muchachos y conseguimos eliminarlo. Hasta ahí llega la malignidad de estos Necrons de los Mephryd y vamos a ceder entonces turno. Vamos a ir al turno uno de los Space Wolves. Laura tiene muchas maniobras que hacer. Naturalmente la movilidad de algunas de sus escuadras es bastante y eso le va a permitir dominar prácticamente la mitad de la mesa en este turno inicial. Laura gana un punto de mando en la fase de mando y después de eso corre. La distancia no es mucha a final de cuentas para sus Generation Wolves pero consigue aún así capturar el objetivo en el flanco derecho junto con su Wolf Lord. Abre en la escotilla grande las escuadras de Blood Cloth y domina ya también otro de los objetivos que está justo atrás de esas escotillas. Las escuadras que están en posibilidad de asalto llegan hasta la puerta pero no la van a abrir en este turno por miedo a lo que se les deje venir en la fase de disparo siguiente. Además casi todos corrieron, no tendrían posibilidades de asaltar a menos claro que fueran de las escuadras distinguidas de estos lobos. Los Generation Wolves sí asaltan y tienen su distancia hacia el Royal Warden. Laura gasta un punto de mando para repetir uno de los ataques y se vuelve un 6, incluyendo los ataques ahora del Cyber Wolf. Aquí están las tiradas para herir. Sinceramente podrían haber sido mucho mejores. A final de cuentas son nada más 7 tiradas que nos generan 3 heridas y un daño nada más en el Royal Warden. Los Generation Wolves se vieron muy cortos en su ataque. Al contraatacamos nada más generando un solo impacto exitoso y no hacemos nada en el contragolpe. Con eso terminamos ambos turnos. Uno y nos vamos al turno dos. En este momento sí hay conteo ya de objetivos. No hay primera sangre o First Strike, pero sí ganamos punto de mando. ¿Tenemos control de dos de los marcadores de objetivos? No, lamentablemente. Nada más uno de ellos. Así es que es un punto de victoria para los Necrons. Cero para los Space Wolves hasta el momento. Nuestros escarabajos abren esa escotilla quedando ya en posición de asalto. Nuestro querido Royal Warden se repliega de ese combate dejando libres a los lobos. Mientras que la escuadra de Warriors abre la siguiente escotilla y tiene flanqueadas ya a las posiciones de los Generation Wolves y están a punto de encontrarse también con el Lord y con otra escuadra de Blood Claws. Avanzan mis tropas y el Tomb Stalker se posiciona justo atrás de todas las fuerzas teniendo línea de vista a los lobos, a los Federation Wolves. Los primeros en atacar van a ser los Warriors hacia el Warlord, cuando menos las armas que tienen posibilidades de pegarle. Diez impactos en total. Volkar tiene Storm Shield y además armadura de Terminator. A final de cuentas son seis salvaciones y Laura falla una de ellas nada más por el AP-1, de hecho, de las armas de los Necrons. La salvación, sin embargo, para intentar neutralizar ese daño no es suficiente, necesitaba un 6 gracias al Warlord Trade que tiene, así es que sufrió una herida. Estos Warriors van a disparar contra los Federation Wolves, una buena lluvia de impactos. Gastamos un punto de mando para repetir uno de ellos, que sea un impacto más, nunca se sabe. Y para herir, cuatro tiradas exitosas para causar daño y tres fallos en las salvaciones de los Federation Wolves. Dejan al escuadra nada más con dos lobos y ya sin rango de vista a nuestro amigo el Tomb Stalker. Distancia de asalto. Los Warriors van a cargar contra los Federation Wolves y los Escarabajos van a cargar contra los Wolfen. Vamos a tratar de frenarlos, mantenerlos atrás mientras ganamos puntos por los objetivos. Los Escarabajos consiguen esa distancia de asalto y naturalmente los Warriors también. Los primeros en atacar son precisamente los Escarabajos, generando con seis heridas directas y el resto de las heridas necesitan cuatro para arriba para herir. Y a fin de cuentas son ocho impactos exitosos favorables para los Necrons. Las salvaciones de los Wolfen le cuestan la vida a uno de estos chicos que traía hacha y van los contragolpes de una vez. ¿Para qué esperar? Los Wolfen contraatacan primero con las navajas y luego con las hachas de guerra y terminan eliminando a una de nuestras placas con las navajas. Las hachas siguen ahora. Una de ellas nada más sobrevivió. Son tres dados para pegar y a final de cuentas son dos heridas que terminan con dos daños cada una eliminando una de nuestras placas. Los Martillos, esos son devastadores. Tres dados por cada uno de estos muchachos. Cuatro éxitos a final de cuentas. Sin posibilidad de salvación terminan eliminando dos placas de estos Escarabajos que aguantan cuatro daños cada uno de ellos. Los Necron Warriors ahora van a atacar a los Fenrisian Wolves. No son muy buenos en combate y no todos están en combate. Así es que son tres heridas nada más causadas a los Fenrisians y dejan a uno solo vivo en combate. El cual contraataca naturalmente con sus tres ataques. Es un Cyber Wolf y genera dos heridas las cuales vamos a intentar salvar para nuestros Necron Warriors. Las pasamos. No, desafortunadamente no. Por el AP menos uno perdemos a dos Necron Warriors que nada más uno de ellos va a regresar al combate después de los protocolos de resurrección. En sí fue un buen intercambio. En la fase de moral los Fenrisian Wolves reciben un pago de dos puntos de mando por parte de Laura para que se mantengan en el campo de batalla. Y el otro Fenrisian Wolves hace una tirada de liderazgo la cual falla lamentablemente y tiene que abandonar el campo de batalla. Dejando a nuestros Necron Warriors en control del objetivo. Y así le estamos quitando prácticamente un punto de victoria. Laura en el siguiente turno que definitivamente podría haber conseguido por ocupar a tres pulgadas de distancia el objetivo con su Warlord. Vámonos entonces al turno dos de los Lobos. Laura recupera un punto de mando de aquellos que gastó en la fase de mando y se va a un solo punto de mando. En cuanto a control de objetivo tenemos un objetivo bajo control de los Space Wolves. Esto se va a ir a marcadora dos a uno. Movimientos. El Wolf Lord y esos Blood Claws vienen a sorprender a nuestros Necron Warriors que están en control del objetivo. Los otros Blood Claws se repliegan del objetivo dejándoselo a los dos Unrichion Wolves que también se repliegan a controlar. Los Wolfens se separan del combate de esos escarabajos dejándolos ya víctimas de los Blood Claws y cierran esa escotilla dejándonos ahí emboscados. Va a ser un turno de purga. No se va a concentrar Laura en las unidades más grandes sino en limpiar aquellas que dejó ya lastimadas. Comenzando con los disparos de los Blood Claws que nada más generan tres impactos exitosos de hecho para los escarabajos. A continuación los disparos de las armas de plasma tanto el rifle como la pistola sobrecalentados generan dos impactos exitosos dos salvaciones que lamentablemente no pasamos. Nos cuesta la vida de una placa y dejan otra herida. El resto de las armas los Volters disparan son tres impactos nada más generando dos heridas y terminan costándonos la última de las placas. Con esto perdemos a nuestros escarabajos nuestra primera unidad eliminada y nos vamos a la par prácticamente al haber eliminado a los Fenrician Wolves y vamos a los disparos del otro lado los Blood Claws disparan contra nuestros Necron Warriors consiguiendo el Storm Bolter dos impactos exitosos y una baja en nuestros guerreros Necron. Las plasmas van a disparar ahora y los Volters pegan de tres para arriba y hieren de cuatro para arriba los Volters generando nada más un solo daño directo que termina eliminando a nuestros Necron Warriors. Turno de las armas de plasmas un rifle y una pistola de plasma son tres dados en total sin sobrecalentar generan dos impactos exitosos con un uno la hora va a gastar un punto de mando para repetir ese uno y generar otro impacto adicional. Las salvaciones son dos exitosas y un fallo eh sí bueno eran plasmas de hecho terminamos perdiendo nada más a uno porque son AP-2 y tiramos protocolos de resurrección dos de ellos son fallados uno es exitoso un Necron Warrior se reensambla justo atrás de la escuadra esperando ya solamente los asaltos posiblemente de ambas escuadras y sí la declaración de asaltos no se deja esperar y no tenemos puntos para hacer Overwatch así es que recibimos toda la furia de estos lobos el primero en atacar va a ser naturalmente el Wolf Lord el líder de este grupo está tratando de recuperar la estación de combustible y son dos bajas en sus ataques podrían haber sido mucho más altos pero los Thunderhammers han sufrido un cierto este desprecio el Power Fist toca ahora y genera dos impactos exitosos una sola salvación AP-3 si perdemos nada más a un Necron Warrior sin importar el número de heridas que puede infligir el arma ahora el otro Power Fist del otro líder en la escuadra el Battle Leader genera dos impactos exitosos necesitamos aces lamentablemente no son exitosos perdemos a otros dos Necron Warriors sobreviven dos chicos podrán con el resto de las armas de combate los demás muchachos atacan espadas cierras y terminan generando tres heridas que fallamos catastróficamente necesitábamos de tres para arriba pero no conseguimos ni eso nos barren a toda la escuadra pueden reacomodarse tres pulgadas moviéndose hacia la unidad enemiga más cercana y lo cual sí efectivamente una unidad enemiga cercana y esto les permite mantenerse en control del objetivo y proteger a su líder el Wolf Lord está a salvo vámonos al turno tres de los Necrons ganamos punto de mando y lo necesitábamos nos vamos a dos tenemos todavía control de dos de los marcadores de objetivo y esto nos lleva tres puntos de victoria contra dos de los Space Wolves los Necrons van arriba reacomodamos a nuestra escuadra de Warriors abriendo la puerta y todos están en fila para poder pegarle a los Federation Wolves de esta manera les vamos a quitar la posibilidad de generar esos puntos en su turno el Doom Stalker tiene línea de vista también a uno de los Wolfen esperamos que eso ayude para generar los daños por cierto nuestro Overlord se asegura cierra la escotilla y el Royal Warden va a actuar de señuelo mientras que el Doom Stalker concentra su fuego en los Wolfen el impacto principal son tres dados generando pegando de cuatro para arriba repetimos uno gastando punto de mando los tres pegan para herir son de dos para arriba me parece de tres para arriba salvaciones a final de cuentas son falladas recibe tres puntos de daño en total Laura dejando a uno de sus Wolfen heridos y otro siendo eliminado los cañones de Gauss disparan también cuatro dados pegando de cuatro para arriba nada más dos impactos pero fallan a herir necesitamos cuatro para poder herir los Warriors disparan ahora los Federation Wolves muy buenos impactos pero no tan buenos para herir cuatro salvaciones no son suficientes para frenar la matanza de lobos que dejan el objetivo prácticamente desprotegido nuestro Royal Warden va a disparar por cierto la escuadra de Blood Cloth generando tres impactos Laura decide tomar las salvaciones con su líder con el líder del escuadra que está trayendo armadura de Terminator pasa las dos salvaciones sin sufrir daños muy peligroso tener un Terminator en esas escuadras de Blood Cloth y con esto estamos terminando nuestra fase de disparos la cuestión es asaltaremos nos arriesgamos y si el Royal Warden se va a sacrificar en un intento desesperado por causar más heridas en el Wolf Lord sabemos que no lo vamos a poder matar pero si podemos generar más heridas aquí están los ataques dos de ellos son exitosos para herir lamentablemente no hacemos nada el Terminator sobrevive y el Wolf Lord contraataca ahora con su Thunder Hammer cuatro dados cuatro éxitos para herir tres de ellos son exitosos y no cuatro de ellos todos son exitosos no conseguimos salvar ninguno de ellos terminamos perdiendo la vida del Royal Warden tal vez no la mejor decisión pero nuestro muchacho estaba completamente aislado sin posibilidad de hacer nada y así está terminando el turno de los Necrons vamos al turno tres de los Space Wolves nuevamente control de objetivos y puntos de mando Laura se va a dos puntos de mando con sus lobos y tiene control de uno y nada más uno de los objetivos afortunadamente así es que esto va a empate tres a tres las acciones de movimiento los Blood Claws avanzan junto con los Wolfen finalmente desenvascarándose del otro lado de esa escotilla enfrentando a Necron Warriors esta escuadra de Blood Claws y el Warlord el Wolf Lord se mueven adelante manteniendo control de objetivo pero al mismo tiempo abren la segunda escotilla que tiene línea de vista nuestro Overlord y aquí es donde empiezan los disparos los primeros son precisamente los del Storm Boater del Terminator y pueden repetirlos unos gracias al Wolf Lord que está atrás a seis pulgadas de ellos a final de cuentas son dos heridas que intentamos salvar fallamos una de ellas recibimos el primer daño el resto de las armas va a también disparar generando tres impactos directos nada más una sola herida que fallamos en proteger así es que nuevamente una herida el Overlord es en serio es probablemente con cuatro puntos de vida las plasmas se sobrecalientan y generan dos unos pero gracias a que tienen ahí atrás a Wolf Lord repetir esos unos y generan seis tres hits para herir dos de ellos son exitosos Laura gasta un punto de mando para repetir uno de ellos generando tres impactos directos mis salvaciones son pésimas y generan dos daños cada una eso termina eliminando a mi Overlord trágico destino para la mente maestra de estos Necrons que había dominado ya estas instalaciones y perdemos control del objetivo con escotilla abierta esa escuadra de Blood Cloth disparan contra los Necron Warriors primero cuatro impactos nada más que son los que tienen línea de vista generan dos heridas dos salvaciones una de ellas fallada perdemos a uno de esos Necron Warriors siguen los Volters y luego los Plasmas nuevamente los Volters nada más generan un solo impacto exitoso el cual falla en herir pero las Plasmas son otra historia son tres armas de Plasma uno de ellas una pistola y nada más un solo impacto exitoso lamentablemente nuestra salvación no es suficiente para prevenir que otro de esos Necron Warriors también caiga en combate dos caídos y tiramos protocolos de resurrección ninguno es exitoso se van definitivamente a su casa el resto de los Necron Warriors tendrán que hacer el trabajo sucio pero los Wolfen no van a desperdiciar esta oportunidad de poderse abrir paso al asaltar al Doom Stalker y lo consiguen con un doble 6 de hecho y los Blood Cloths también consiguen la distancia de asalto se está desmoronando toda la defensa de los Necrons con estos asaltos exitosos en los primeros ataques perdemos a 5 de estos Necron Warriors y tratamos de traerlos de regreso lamentablemente solamente uno de ellos regresa así es que con 4 bajas en total nos quedan 4 Necron Warriors resistiendo en ese enfrentamiento con los Blood Cloths contraatacamos porque no cada uno de ellos hace un ataque pegamos de 3 para arriba nada más conseguimos 3 hits para herir necesitamos de 4 para arriba generando 2 impactos Laura intenta salvar y trágicamente no consigue salvar a uno de estos Blood Cloths que va a caer Bruiser era su nombre y así será recordado de este otro lado los Wolfen atacan contra mi Doom Stalker las navajas de hielo consiguen 2 impactos y conseguimos salvar nada más uno de ellos así es que recibimos un daño hacen un daño cada uno a continuación el Hacha genera 2 hits solamente uno de ellos consigue herir trágicamente no lo pasamos recibimos 2 daños adicionales por el Hacha nos vamos a 3 daños y queda el Martillo el Martillo también ataca con 3 dados todos pegan y para herir Laura decide gastar un punto de mano para repetir uno de estos dados a final de cuentas son 2 impactos exitosos uno exitoso y otro fallado también nuevamente recibimos otros 3 daños 6 daños estamos a la mitad más o menos de lo que aguantábamos originalmente tiramos por cierto para contraatacar nada más un solo golpe es exitoso y conseguimos hacer un daño en estos Wolfen Laura sin embargo saca un 5 que lo recibe con el Stone Shield y logra pasarlo sin ningún problema en cuanto a tiradas de moral nuestros Necron Warriors pese a que sufrieron grandes bajas se mantienen en el campo de batalla al sacar un 2 y el resto de las unidades también se mantienen en combate así está cerrando el turno 3 de los Space Wolves vamos al turno 4 de los Necrons inmediatamente necesitamos ver si tenemos puntos por control de objetivos lamentablemente no no tenemos ninguno así es que hasta el momento vamos 4 a 3 favor los Space Wolves los Necron Warriors se repliegan de ese combate el Doom Stalker también se repliega y cierra la escotilla atrás de él para que no lo persigan dejando a los Necron Warriors metidos todavía en custodia de objetivo y de este otro lado no tenemos ya nada que hacer no hay unidades que puedan resistir estamos viendo el final del camino para los Necrons vámonos al turno 4 de los Space Wolves nuevamente la hora gana un punto de mando y checamos control de objetivos el Wolf Lord controla uno de ellos y el otro lamentablemente no lo tiene gracias a nuestros Necron Warriors que se lo quitaron un punto más 5 a 3 estos Blood Claws toman control del objetivo que tenía nuestro Overlord ya les dará un punto más en el siguiente turno en dado caso y el resto de las unidades viene a envolver prácticamente a nuestras unidades sobrevivientes los Blood Claws van a disparar contra el Doom Stalker comenzando con los Storm Volters nada más un solo punto hiere un solo impacto hiere y lo conseguimos salvar no hay problema el resto de los Volters disparan sus 3 dados lamentablemente solamente un hit es exitoso y lo logramos pasar los Plasmas siguen ahora y Laura los va a sobrecalentar lógicamente para tratar de hacer el máximo puntaje de daño el Doom Stalker va a intentar resistir esos impactos que son 2 éxitos y no lo conseguimos lamentablemente son 4 daños nos vamos a 2 puntos de vida el Doom Stalker resiste de milagro y así es como se van a quedar las cosas porque los Wolfen van a atacar a los Necron Warriors en asalto mientras que los Blood Claws van a asaltar al Doom Stalker consiguiendo ambas distancias de asalto estas no son buenas noticias para el Doom Stalker que de hecho es masacrado por el Terminator con los últimos 2 puntos de vida que le quedaban y vamos a ver si explota o no explota se salvan esos Blood Claws de este otro lado los Wolfen van a dedicar ahora su ataque pero gastamos puntos de mando para ir primero los Necron Warriors nos defendemos contra los Wolfen hacemos 2 heridas Laura intenta salvaciones fallando una de ellas con un 1 y la otra también con un 1 lamentable los 2 daños que sufren suficientes para eliminar a uno de estos chicos y dejar a otro herido ahora si los Wolfen atacan pegándole a nuestros Necrons lamentablemente no resistimos los ataques de las navajas perdemos a 2 Necron Warriors y el hacha termina haciéndonos o es el martillo me parece no es el hacha terminamos perdiendo otro de esos Necron Warriors tenemos protocolos de resurrección por ellos 3 no ninguno regresa queda nada más un solo guerrero resistiendo vamos a tirar por moral y lo pasamos con un 5 no hay problema no sufrimos realmente tantas bajas en este turno pero un solo Necron Warriors mantiene el honor de los Necrons en estos corredores ahora infestados de hombres lobo al servicio del emperador si las instalaciones en Carcis 4 han sido totalmente ocupadas nuevamente por las fuerzas del imperio y el Wolf Lord Volkar conocido como el Oso Cazador tendrá una larga saga que contar sobre sus hazañas en recapturar Carcis 4 de manos de los Necrons gracias por acompañarnos nos vemos en la siguiente batalla